Ven y destruyeme Te llevo esperando hace tiempo Ven y destruyeme No tengas prisa, no tengas miedo Llevo practicando, sí Tiro el blanco por ti Déjame estallar en ti Así, así No dejemos ir No dejemos ir Un momento Ven y destruyeme Te llevo esperando hace tiempo Ven y destruyeme No tengas prisa, no tengas miedo Llevo practicando, sí Tiro el blanco por ti Déjame estallar en ti Así, así Así, así No dejemos ir No dejemos ir No dejemos ir El momento Ven y destruyeme Ven y destruyeme Ven y destruyeme 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 Destruyeme